Buenas noches, en Opiniones continuamos presentándoles las propuestas de los principales candidatos a la Alcaldía del Distrito Nacional. En esta ocasión conversamos con Bartolomé Pujar, quien es candidato por El País que Queremos y por Alianza País. Con él conversaremos acerca de sus propuestas y también cuáles son sus opiniones en torno a lo que está aconteciendo en la Alcaldía del Distrito Nacional. Ahora, acompáñanos y disfruta de esta interesante entrevista. Bartolomé Pujar Suárez es un político, profesor universitario, abogado y activista social destacado por su participación en la Marcha Verde, que hoy es candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones municipales del 2020. Pujar nació en el barrio Mata Hambre de Santo Domingo el 10 de octubre de 1986, hijo de Bartolomé Pujar Nolasco y María Suárez Moya, y es nieto de Bartolomé Pujar Morey, quien fue gobernador de la provincia de Samaná. Ha sido abogado en importantes casos públicos denunciando y querellando figuras del Estado. Además, liderar manifestaciones populares y cadenas humanas en contra de la corrupción, es fundador del partido político El País que Queremos. Para conocer más sobre sus propuestas y visión, recibimos al candidato alcalde por la Alianza País y El País que Queremos, Bartolomé Pujar. Bueno, ya está con nosotros Bartolomé Pujar, quien es un reconocido activista, abogado, joven político de nuestro país que se ha destacado por sus luchas en diferentes manifestaciones, pero también en el ámbito de las propuestas políticas y su pensamiento político, justamente, que lo ha hecho ganarse un espacio en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Opiniones, muy buenas noches. Gracias, Lenín, por la invitación y la oportunidad para conversar con tu público. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Básicamente, de las propuestas que tienes como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, de El País que Queremos y la coalición con Alianza País. Pero igualmente queremos saber tu visión de ciudad y conocer, naturalmente, un poco de tu trayectoria personal, profesional y de esas cosas que te motivan a incursionar en la política. Lo primero que quisiera saber es qué es eso que te motiva, que te conecta con el quehacer político y que hoy te lleva a incursionar en esta candidatura hacia el Distrito Nacional. Mira, yo en los últimos... yo tengo 33 años. Muy joven. En los últimos 12 años de mi vida yo he estado dedicado al activismo social. Estuve en el 4%, estuve en la lucha por Loma Miranda Parque Nacional, en la lucha por Valle Nuevo, en la lucha por el derecho a la vivienda, en la lucha de injusticia fiscal y finalmente, como en el gran movimiento de Marcha Verde, en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y estuve en los movimientos sociales porque en los partidos políticos yo no encontraba como que representación, un lugar como encajarme. Y como yo tenía siempre una inquietud por dentro, algo, una espinita que estaba ahí dentro, vi que los movimientos sociales eran como el lugar para yo poder expresar esas inquietudes que yo tenía. Y luego de mucho tiempo entendí que la protesta, que es reclamar derechos, es que exigir derechos, era necesario pero que no era suficiente. Y luego de este proceso tan importante que yo creo que todavía no hemos entendido bien y que ha abierto un proceso para renovar el liderazgo político en la República Dominicana, como fue Marcha Verde, junto a un grupo de ciudadanos y ciudadanas entendí la necesidad de dar un paso al frente, de que aquí hay un problema democrático de fondo, donde la relación entre representantes y representados se ha roto, donde no hay diálogo, donde los representantes no escuchan lo que nosotros les estábamos reclamando en la calle. Entonces nosotros dijimos, bueno, teníamos la opción o de irnos del país, lo que podíamos, o de quedarnos aquí a tratar de cambiarlo a través de la participación, como el único medio para poder nosotros generar cambios en este país. Tú decías que no te identificabas con los partidos políticos. O con sus discursos, o con la forma en cómo gestionaban la política. Sin embargo, hoy en día ustedes constituyen una organización política. Se criticó o generó muchas polémicas desde el inicio de Marcha Verde. Se especulaba que ustedes habían creado esa base, esa plataforma, para luego dar un salto a la política y que esas manifestaciones tenían un sentir político. ¿Qué tú nos puedes decir de estos comentarios? Y qué tan cierto es, porque ciertamente hoy son un partido político. Yo creo que Marcha Verde sí era política, lo que no era partidista, porque el reclamo de Marcha Verde era precisamente la consigna del fin de la impunidad, no es un hashtag, que es la necesidad de darle fin a un sistema político que no representa a una gran parte de la población y darle apertura a una nueva forma de gestionar lo público. Ahora, Marcha Verde, cuando nosotros organizamos la primera manifestación, que fue algo espontáneo, incluso, nosotros estimábamos que iban a llegar 3.000 personas. Yo, junto con muchos otros de los que venimos del movimiento social, que el precedente de Marcha Verde, por ejemplo, fue el Poder Ciudadano, con las cadenas humanas que hicimos frente a OISOE, para quienes pueden recordarlo, tiene que ver con un tema muy concreto, de que aquí se venía gestando algo que nosotros no estábamos viendo, un disgusto que se comenzaba a expresar. Ahora, ¿por qué nosotros creamos una organización política? política, porque nosotros veíamos que estos partidos no hablaban de lo que nosotros estábamos reclamando. ¿Por qué surgían movimientos como el 4% o como justicia fiscal? Porque los partidos políticos que históricamente estaban llamados a defender este tipo de causas, no la estaban defendiendo. Ahora, como nosotros... O no estaban cumpliendo con la ley, como es el caso del 4% por la educación. Claro, claro. Y sobre todo, defender una causa, impulsarla, desde que aquí se conociera un partido político, no por su color, sino por las causas que impulsa. Por ejemplo, tú vas a otro lugar y te dicen, bueno, tal partido defiende tal causa, defiende la salud, defiende la educación, defiende la seguridad social. Eso aquí no se veía, todos los partidos se parecían. Y nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, es que la mayoría de los partidos, y ahí tenemos que hacer un paréntesis, los partidos hegemónicos que hoy se disputan el poder vienen de la misma fuente, vienen del PRD de aquellos años fundado por el profesor Juan Bosch. Y qué importante que tú hagas ese señalamiento, porque todos son desmembramiento. Ahora, ¿qué nosotros dijimos? No había un partido, no había una organización política, no había un liderazgo que representara estas ideas que se estaban dando en el movimiento social. Entonces, nosotros entendemos que el movimiento social tenía que seguirse desarrollando, pero tenía que tener una expresión política partidaria que pudiera representarlos e ir a las instituciones. Para llevar ese discurso teórico a la práctica. Ustedes son de izquierda. Nosotros somos demócratas, nosotros creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos. Si tú me preguntas, yo creo en la salud pública, yo creo en la educación pública, yo creo en la seguridad social, yo creo que hay una cantidad en el derecho a la vivienda, yo creo en la necesidad de generar prosperidad para los seres humanos y en este caso para los dominicanos. ¿Y del aborto, la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo creo, sin lugar a dudas, que el derecho a decidir de las mujeres es una cuestión que no puede esperar más. En este caso, el derecho a decidir, en base a las tres causales, yo creo que es una discusión que hemos avanzado mucho y que no puede ser que ciertos sectores que han impedido la posibilidad de que tengamos un Estado laico, es decir, que se pare la religión del Estado, muchas mujeres estén muriendo, porque al final quienes están muriendo aquí son las mujeres pobres. Yo creo que el tema del matrimonio igualitario, yo estoy personalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que eso es una discusión que todavía no se ha generado en la sociedad dominicana, que tiene que avanzarse, para eso tiene que haber representantes, ha habido candidatos que son abiertamente parte de la comunidad LGTBI, a la cual yo creo que tienen derechos como todos los otros ciudadanos, y que cuando esta sociedad tiene que resolver, yo creo que primero, una serie de problemas de fondo, que es un problema democrático que hay aquí. El problema democrático implica en donde, primero en el tema de la competencia, en una representación que representa a grupitos y que no representa a todos los otros. Yo creo que estamos en esa fase de resolver esos problemas democráticos de fondo, para poder hablar de una serie de temas que todavía la sociedad dominicana no se ha comenzado a plantear. Yo creo que el tema del aborto lo hemos estado hablando de hace mucho tiempo, yo prefiero hablar del derecho a decidir que tienen las mujeres, y que es una de las agendas inmediatas que debe tener el Congreso, el próximo Congreso que tenga para que tengamos un código penal que no sancione a las mujeres dominicanas. Tu experiencia, activista y ahora político, ya inmerso en una campaña, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese cambio? ¿Qué tú has vivido que puedas decir, mira, yo no pensé que esto fuera así, o no es como lo pintan, o es peor, ¿qué? Mira, esto yo he considerado esta campaña, esta candidatura como un parto, donde yo como que estoy naciendo, donde tú te das cuenta que había muchas cosas de ti que tú no conocías, que se daba, muchas cosas que también, que la política con la cual tú te encuentras, por ejemplo, cuando yo he tenido que visitar en todos los sectores del Distrito Nacional, y cuando a la gente tú le dices que tú eres candidato a algo, la gente le cambia el rostro, e inmediatamente, cuando tú dices que tú eres candidato, te ve como una transacción, porque como se han acostumbrado a que la política es una transacción, la gente vende su voto, bueno, la gente vende su voto por falta de educación, sí, pero la gente también vende su voto, porque ese es como su seguridad social, porque el ciudadano que ve a un político dice, bueno, este tipo nunca va a volver por aquí, no va a cumplir con nada de lo que me está diciendo, déjame agarrar mi pedazo de democracia ahora, que es lo que yo le puedo quitar ahora, que es el día a día. Y eso es una realidad con la cual nosotros hemos estado luchando, y sobre todo con lo cual estamos marcando una diferencia en la forma de hacer política, que para una persona que viene del activismo, que está acostumbrado a ir a comunidades para trabajar de una forma, como igual cuando te ven como un candidato, el perfil cambia, y eso ha sido muy dramático, muy dramático para mí, también en el tema de la forma, de que si yo, por ejemplo, hace unos días estaba en unos paneles con otros candidatos, yo llegué con algunos compañeros, y yo llegué manejando mi vehículo, como llegué a esta entrevista, y me parqué en un lugar y fui caminando, entonces, cuando llegué me fui directamente a donde estaba la gente, y me dicen, no, porque usted va aquí, o sea, como ese tipo de formas, protocolos, que tiene la política tradicional, donde el político está como en una cumbre, y como que no está como accesible a la gente, cosas incluso hasta como las pulseras que yo uso, que hay gente que me ha dicho, mire, esa pulsera no la tiene un político. No, y se anda solo, o sea, por lo regular el candidato anda siempre acompañado con un grupo de personas, por lo menos su equipo primario. Claro, entonces tú dices, pero por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que son todos ciudadanos que trabajan, y que todo el mundo saca su tiempo para poder contribuir a la política, no políticos profesionales que están al día a día detrás de un líder, y ahí esperando para dónde va a acoger o para dónde va a estar. Y esos son cambios que yo creo, nosotros queremos mantener como esa identidad, porque yo siempre reivindico mi condición de ciudadano. Yo, por ejemplo, que voy al supermercado nacional de ahí, de La Nuña, y lo puedo decir, y ahí me he encontrado, después que soy candidato, con gente que me dice, me saluda, y me dice, ¿y usted hace su compra? Y yo, ¿y quién la va a hacer? Porque yo tengo que hacer mi compra, o sea, no tan acostumbrado, pero yo ando con mi lista, haciendo mis cosas, porque yo reivindico esa condición de ciudadano, porque yo creo que mi cable a tierra, es la forma de yo mantenerme conectado con lo que yo soy. Y una de las cosas que quizás menos me ha gustado es quizás perder como mi anonimato, como que ir a un sitio y como que te reconozcan, está bien, pero a veces hay un lugar que tú quieres estar tranquilo. Quizás perder tu intimidad. Claro, la intimidad. Yo estaba en un recorrido hace dos años. Es parte del proceso, incluso cualquier persona que tenga cierta presencia pública sabe que ese es uno de los puntos negativos de este ejercicio. Sí, totalmente. Yo quiero saber tu opinión con relación al desempeño de la Junta Central Electoral. ¿Tú crees, tienes confianza y vas confiado a este proceso en la Junta Central Electoral que tenemos hoy en día y que ha sido cuestionada por otro de los partidos que concursan en esta jornada? No, sin lugar a dudas no tengo ninguna confianza y nosotros lo hemos expresado en múltiples ocasiones. No porque tengamos algo personal contra los miembros de la Junta, sino porque incluso el presidente de la Junta fue mi profesor en la universidad, sino por el comportamiento de la Junta que ha sido un comportamiento en donde la Junta ha violado su propia legalidad. Por ejemplo, con el tema de las auditorías, la Junta ha violado las mismas resoluciones que ellas emitieron al principio de este proceso, antes de las primarias. Pero, por cierto, las auditorías dan cuenta de que todos los centros funcionaban con el mismo, ¿cómo se dice? Sí, con el mismo código fuente. El mismo código. Sí, pero también esa misma auditoría dice que puede ser escaneado como cualquier fotocopio. O sea, no hay claridad. Pero más que esto es que la confianza no es algo que se decreta, la confianza es algo que se va construyendo día a día. Entonces, lo que hemos venido hasta aquí es viendo una actitud de la Junta en donde, por ejemplo, reclamos. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre ha adversado políticamente a Leonel Fernández. Ahora, Leonel Fernández hay que decir que es un actor político legítimo del sistema. Y reclamos como lo que ha hecho él o como lo que ha hecho el PRM, que es el principal partido de oposición, como lo que ha hecho Alianza País, el partido con el cual nosotros vamos aliados, han sido totalmente tratados como un burla por parte de la Junta. No han sido procesados de manera, con el protocolo que lleva, con la forma que lleva, con el respeto que lleva. Pero se está auditando. Pero luego de mucha presión, no antes del proceso, sino luego de que el palo estaba dado. Es decir, ha sido una Junta que ha tenido que estar siendo cercada por la ciudadanía y por los actores políticos. Pero más allá de eso, nosotros sabíamos que estábamos convirtiendo en condiciones de desigualdad, convirtiendo con un órgano electoral en contra, y lo teníamos que hacer porque es la única manera de generar cambios. Ahora bien, yo creo que lo que manda es un gran acuerdo de todos los sectores de la oposición para poder mantener un frente antifraude que evite que se utilicen los recursos del Estado y que la Junta Central Electoral no cumpla con su rol. Para que nosotros podamos tener unas elecciones lo más transparentes posible y donde la voluntad popular se pueda respetar. Porque, como dijo Juan Bosch, nosotros hemos vivido de mataderos electorales en mataderos electorales. Y esa ha sido la historia electoral de la República Dominicana. Los recursos del país que queremos, de dónde provienen, cómo ustedes han logrado tener vigencia, hacer su publicidad, etc., siendo un partido de nueva existencia y además todavía muy pequeño. ¿Qué viene de hacer manifestaciones, justamente? Claro. Nosotros, mira, lo primero es que todo el mundo puede acceder a la página del país que queremos, rd.org. Hay una parte de transparencia donde están los estados financieros por mes. Entonces, nosotros hemos generado ingresos a través de donaciones privadas. Donaciones, nosotros nos recibimos, por ejemplo, más de 100 mil pesos o... Que es lo que establece el ordenamiento jurídico. Claro. O 2 mil dólares, precisamente para evitar el control de que alguien pueda creer parte del proceso, dueño de esta organización política. En el caso ahora, por ejemplo, el país que queremos, que buscó el reconocimiento electoral, como muchas otras organizaciones que la Junta Central en este caso no reconoció, nosotros nos recibimos fondos públicos y con este acuerdo con Alianza País, nosotros estamos, por ejemplo, en el marco de la campaña al Alcaldía del Instituto Nacional, hemos recibido un presupuesto de la Alianza País de 1 millón 100 mil pesos, igual en la página mía, por ejemplo, bartolomepofales.com, hay un Excel en tiempo real con el presupuesto y cómo se va ejecutando, que la gente puede ver lo que nosotros estamos gastando. Y al final de las elecciones nosotros vamos a hacer un informe final a la ciudadanía y a la Junta Central Electoral para que entregue eso. Nosotros hemos estado garantizando nuestra independencia, precisamente porque la política la han hecho cara al inicio, para evitar que la ciudadanía pueda acceder a la política. Y nosotros hemos tenido que luchar con dos grandes retos en esta candidatura. Esta candidatura, puede ser que mucha gente sea la primera vez que me está viendo ahora, pero nosotros lanzamos esta candidatura el 22 de enero del 2019. ¿Por qué? Primero porque nosotros teníamos que luchar con... Un día muy especial ese, porque es mi cumpleaños. Ah, bueno, y es el día de Marcha Verde, el aniversario de Marcha Verde, por eso fue lo hicimos así también. Y primero luchar por el derecho a ser candidato, y segundo, con la posibilidad de construir una propuesta ciudadana para la capital. Porque yo creo que soy el único candidato que mucha gente le pregunta, ¿por qué tengo 33 años? ¿Por qué estoy entrando en la política? Ahora, ¿por qué alcalde? ¿Por qué no regidor? ¿Por qué no diputado? Y yo le digo, pero ¿por qué no? Porque la pregunta lo que indica es que parecería que la candidatura a la alcaldía solamente está reservada para un grupo de personas. Y nosotros hemos demostrado, un grupo de jóvenes, que sí, que se puede, desde la ciudadanía, construir una candidatura y darle a la opción, porque hoy día los capitaleños tienen la posibilidad de votar por una opción totalmente independiente, alternativa y diferente. Tenemos que hacer una pausa, ustedes manténganse con nosotros, que en breve regresamos con esta conversación con Bartolomé Pujar. Continuamos en Opiniones, quiero hacerles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y mis redes sociales personales arroba Lenis García G. Vamos a adentrarnos en los temas de propuesta, de la visión que tienes del Distrito Nacional de la capital de nuestro país. Lo primero que quisiera saber es, en caso de lograr ser favorecido con el voto del pueblo, que te elija como su alcalde, ¿cuáles son los ejes principales de tu propuesta de gobierno? Mira, nosotros hemos llamado a nuestra propuesta Una Ciudad para la Gente, una ciudad para la gente que se basa fundamentalmente en un eje, el derecho a la ciudad. Nosotros estamos sufriendo las decisiones y las políticas públicas que se tomaron hace 20, 22 años y que han llevado a una ciudad, donde es una ciudad menos humana, una ciudad donde nos traga vivo, donde tenemos menos espacios públicos, en donde el tema de la basura no se termina de resolver. Y en función de eso, nuestro diagnóstico nos ha llevado a tres grandes ejes, que es el tema de la movilidad, el tema de los espacios públicos y el tema de la basura. Como los tres grandes compromisos que deben definir una agenda de compromisos municipales a partir de febrero para poder organizar esta ciudad por los próximos 20 años. En el tema de la movilidad, nosotros estamos planteando algo muy puntual. Recuperar las competencias del ayuntamiento a través de la municipalización del transporte público. Hoy día nosotros tenemos un gran problema de congestionamiento vehicular, porque como te decía, hace 20 años se tomaron decisiones en donde el proceso de movilidad de la ciudad de Santo Domingo se individualizó en vez de colectivizarse. Se hicieron los elevados, se hicieron los túneles y no se hizo transporte público. Cuando nosotros vamos a cualquier otra ciudad de América Latina, otra ciudad desarrollada, vemos que las ciudades están organizadas en torno al transporte público. Si para un transporte público, donde tú no vas a ver un carro público, una chatarra que debe estar ya fuera de circulación, tú no la vas a ver circulando, arriesgando la vida de las 5, 6, 7 y 8 personas que aquí introducen un carro que está para 4 pasajeros. Totalmente. ¿Y qué es lo que nosotros hemos planteado? La gente, el capitaleño, hoy día, todos nosotros vemos el vehículo privado como una necesidad, porque no tenemos alternativas, tenemos todos que comprar un vehículo, porque no tenemos otra, primero, ni manera de caminar, porque no tenemos acera, pero tampoco tenemos un transporte público, como tú dices, digno y que sea accesible para las personas que tienen todas sus capacidades y para personas que tienen discapacidad. Nosotros hemos dicho que el ayuntamiento, conforme a lo que establece la ley del ayuntamiento y la ley de movilidad, tiene esas competencias para gestionar el territorio. Y lo que hemos dicho que en el polígono central ampliado, que es la avenida John F. Kennedy, la Máximo Gómez, la Luperón y la 27 de febrero hacia el sur, que es la zona de mayor congestionamiento vehicular, hay que cambiar primero el sentido de las vías, avenida Winston Churchill, la Lincoln, la Tiradentes, la Ortega Z, convertirla en pares viales en el sentido norte-sur, una que suba, una que baje, e igualmente todas las calles adyacentes. Pero ¿para qué? Para mejorar la afluencia vehicular, pero para generar carriles exclusivos de transporte colectivo. Es decir, nosotros estamos planteando crear buses de tránsito rápido. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos el dolor del problema que nos genera, el gran dolor de cabeza de la ciudad, que es el problema de los entaponamientos, del tránsito y la movilidad, como uno de los temas fundamentales de esta entrevista. Entonces tengo que presentar en este momento, que nos presenta Starling, valga la redundancia, los cinco o más, para que entonces nos adentremos ya en esos temas fundamentales de propuesta y de cuáles son esos temas sensibles que hoy tiene la ciudad, el Distrito Nacional. Bienvenidos a los cinco o más. Esta semana conoceremos cinco retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo y que deberán ser enfrentados por el próximo alcalde. En el puesto número cinco, reordenamiento de espacios públicos. La planificación urbana es uno de los retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo. El rescate de parques, aceras y la zona colonial ocupan la agenda del día a día. Pero una de las áreas de mayor crecimiento es el otorgar permisos para vallas publicitarias, que algunos califican de excesivas, aumentando la carga visual y disminuyen la belleza de la ciudad. En el puesto número cuatro, permisos de construcción. Esta área del ayuntamiento, otorgar el permiso de uso de suelo y con la creciente demanda de construcciones de edificios, residenciales y torres, la alcaldía tiene un gran reto en esta área. En el puesto número tres, el cambio climático. El cambio climático es una realidad y las autoridades deben asumir el compromiso de tener ciudades amigables con el medio ambiente. El tratamiento del plástico es uno de los desafíos que más demanda solución para enfrentar el cúmulo de plásticos en las playas de la capital. En el puesto número dos, la basura. El Distrito Nacional produce todos los días alrededor de 1.800 toneladas de residuos, según un informe de la Mancomunidad de Santo Domingo, y esta cifra aumenta un 20% cada año. Es un verdadero reto que hacer con la basura en la capital. En el puesto número uno, el tránsito. Con más de 650.000 unidades registradas, el Gran Santo Domingo abarca el 41% del parque vehicular dominicano, sumándose a esto la mala organización del tránsito público, la falta de educación vial y el desafío del diseño de las principales calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo causantes de embotellamientos. El tránsito se ha convertido definitivamente en el principal problema de la gran ciudad. Hasta aquí los cinco o más. Bueno, ahora es momento de que tú nos muestres, nos comentes, cuáles son tus propuestas para todas estas problemáticas presentadas en los cinco o más. Si quieres, lo hacemos de manera escalonada. Claro. Hablábamos del tránsito, de los tapones. ¿Cómo piensan ustedes, tú, tu equipo, en caso de llegar a la alcaldía, dar solución a este problema? Mira, el primer paso que nosotros vamos a dar es, primero hay que cambiar la forma de movernos en la ciudad de Santo Domingo. Y eso implica cambiar la forma, el replanteo del sentido de las vías. Primero, en el polígono central ampliado, que es el lugar de mayor congestionamiento vehicular. Solamente en este polígono que te dije, existen 99 centros educativos, desde colegios hasta universidades, donde se concentran más de 220 mil personas que van todos los días a buscar el servicio de educación en estos lugares. Primero, cuando cambiamos el sentido de las vías, a través de ordenanzas, generar primero una prohibición que se pueda cumplir y que tenga un sistema de consecuencias para evitar el parqueo en doble sentido. No puede ser que lugares en donde solamente la carga vehicular permite un solo vehículo se estén parqueando en ambos lados. Esto es por la falta de autoridad y regulación por parte de los ayuntamientos. Tienes razón en esa parte. Y le agrego que muchas veces hace falta señalización. Claro. Muchas calles, tú no sabes que son de una vía X y quizás tú como conductor, al no tener la señal que te indique qué tipo de dirección tiene esa calle, pues también puedes cometer una falta involuntaria. Claro. En el cambio del sentido de las vías va este tema de la señalización horizontal y vertical. Y uno de los puntos más importantes que es la necesidad de municipalizar el transporte público. Hemos dicho que en las principales arterias, como la Church y la Lincoln, vamos a crear un plan piloto de buses de tránsito rápidos. ¿Qué es esto? Un carril con exclusivos, que los vehículos no se pueden meter, donde va a haber un bus, por ejemplo, que va a conectar el centro de los héroes con la Kennedy en 10 minutos y va a permitir que se conecten en el sentido norte-sur con sistemas troncales como el metro. ¿Y qué pasaría en ese caso con las funciones del INTRAN? Tú sabes que, lamentablemente, tenemos en los ayuntamientos, las alcaldías, muchas funciones solapadas, como el tema del tránsito, en la parte del manejo de los patrimonios públicos, en la parte de construcciones minoritarias, muchísimas leyes, solapan funciones entre las alcaldías y otras instituciones. Entonces, ¿cómo vas tú a poder implementar esto si tienes al INTRAN de frente? Mira, al contrario, yo creo que tenemos al INTRAN de lado, porque el INTRAN es quien se encarga de la gestión de las concesiones. Por ejemplo, el INTRAN ahora lanzó la concesión, la licitación para la avenida Brown Lincoln, pero ¿quién tiene que autorizar el uso de suelo y quién va a tener la operación de eso? El ayuntamiento del Distrito Nacional. En el ayuntamiento de La Vega presentó su plan de movilidad a la INTRAN y lo va a comenzar a ejecutar ahora, en las próximas semanas, el ayuntamiento de La Vega, precisamente porque ellos están asumiendo las competencias que la ley de movilidad le pertenece. ¿Entonces de acuerdo con que se modifique la ley para que estas funciones queden exclusivas, de manera unilateral, manejadas por una sola institución y no 5, 6, 7 y 8, como pasa actualmente? Claro que sí, pero yo creo que el INTRAN cumple un rol en ayudar a tener una visión general del país en torno al tema del plan de la movilidad. Yo creo que el ayuntamiento, con esta ley, mantiene esas competencias para poder gestionar el transporte público. Hemos dicho, vamos a crear líneas de carril exclusivo y vamos a crear también, a implementar, porque ya ese plan lo ha hecho el INTRAN, una red de ciclovías y bicicletas municipales en el polígono central ampliado, con carril también exclusivo, para proteger a los ciclistas y para generar un mecanismo de movilidad sostenible. Lo que quiero destacar con esto es que la oportunidad que presentan las elecciones de febrero es de decidir qué tipo de ciudad nosotros vamos a tener en los próximos 20 años, porque el camino que nos ha conducido aquí es un camino que nos ha llevado a mal transporte público, congestionamiento, falta de parqueos, estrés y falta de bienestar para los capitaleños. Ahora tenemos que organizar la ciudad en función de esos 20 años y esto solamente se logra colectivizando el transporte público. No es que vamos a prohibir a la gente que utilice su vehículo privado, pero cuando la gente comience a ver, por ejemplo en la Churche o en la Tiradente, que ese vehículo, que un bus te conecta en 10 minutos, dice yo voy a comenzar a dejar mi vehículo. Ahora, esto también tiene, nosotros lo estamos pensando en una lógica intermunicipal, porque el alcalde del Distrito Nacional tiene que ser como un gran canciller que ayude a gestionar y a inspirar y a liderar los otros 11 municipios que impactan diariamente en la Ciudad de Santo Domingo. Bartolomé, tenemos que hacer una pausa, continuamos en breve, entonces seguimos con estos temas que proponen el equipo del país que queremos. Volvemos en breve. Gracias por continuar en Opiniones, recuerden que conversamos con Bartolomé Pujar, quien es candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por país que queremos. Hablábamos del tránsito, muy interesantes las propuestas que planteas, vamos a hablar ahora de basura, desechos sólidos, reciclaje y clasificación de la basura, que son los temas en boga con relación a este problema. Mira, nosotros tenemos una apuesta al 100% por generar una cultura de aprovechamiento de la basura. No puede ser que la política municipal en pleno siglo XXI se reduzca si el camión de la basura pasa en la tarde o pasa en la noche. ¿Qué nosotros estamos planteando? Generar una economía circular a través de la basura. ¿Qué significa eso? Que la basura se convierta en dinero. ¿Cómo nosotros estamos planteando hacer eso? Bueno, a través de dos mecanismos fundamentales. Primero, crear un clúster de emprendimientos, de empresas privadas que se están dedicando a esto y otros que se quieran meter en el negocio con el apoyo del ayuntamiento, con el capital que puede presentar el ayuntamiento, con las redes de distribución que puede aportar el ayuntamiento para que se pueda crear una industria del reciclaje. Y en segundo lugar, a través de una cooperativa que generaría el ayuntamiento. ¿Para qué? Para que las familias y los pequeños y medianos negocios se conviertan en socios aportantes a través del aprovechamiento de la basura. A través de tres condiciones básicas que solamente el ayuntamiento lo puede dar. Primero, los medios, es decir, los puntos verdes, los zafacones, las fundas. Aquí no hay un solo punto verde puesto ni siquiera por el ayuntamiento ni siquiera por programas del gobierno central como Dominicana Limque. Nosotros estamos diciendo, hay que poner esos puntos verdes para que la gente pueda entender cómo se va a clasificar. El segundo punto, la educación, que es lo que genera la conciencia. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta. En el 2019 se gastaron 207 millones de pesos según el presupuesto del ayuntamiento en educación. Bueno, el presupuesto conforme con la ley le da un 4% para educación y para desarrollar planes en materia de políticas de género, equidad, etc. Nosotros hemos dicho que el 50% de ese presupuesto, es decir, 103.5 millones de pesos en el primer año lo vamos a dedicar y destinar a programas de educación para que la gente entienda los beneficios individuales y colectivos de reciclar, de aprovechar la basura. Es decir, capacitar a la ciudad en cómo manejar la basura. Totalmente. Eso conlleva recursos también. Claro, ahí están. Recursos domésticos para la gente poder clasificar la basura. ¿Cómo se le va a auxiliar a las personas a que puedan cumplir? Por ejemplo, una persona de escasos recursos en estado de vulnerabilidad en Huachupita, Gualey, etc. ¿Cómo podrá acceder a este tipo de políticas que ustedes plantean? El primer punto, los medios. Nosotros le vamos a dar los medios, le vamos a dar los zafacones, le vamos a poner los puntos verdes en su casa y, como hemos dicho, vamos a destinar 103 millones de pesos en el primer año para programas de concientización. Y el tercer elemento que es el más importante que son los incentivos. Es decir, que la gente entienda que eso que está clasificando en su casa tiene un valor. Eso implica la renegociación de los contratos de basura para cambiar el modelo porque no podemos seguir teniendo camiones compactadores que mezclan la basura. Lo que tenemos que es generar una nueva forma de cómo se van a aprovechar esas redes de distribución para ponerla al servicio de las industrias que aprovechan la basura y también para las personas que la distribuyen en su casa y que luego la llevan al centro de acopio o que son recogidas en su propia casa para que eso genere un ingreso directo que se puede pagar mensualmente, bimensualmente, trimestralmente y que la gente sabe que la basura que está distribuyendo en su casa tiene un valor. Y los, cuando hablamos de los vertederos, ¿qué proponen ustedes? ¿Ese ha sido siempre, ese ha sido un hándicap de todas las alcaldías? Hay un problema que tiene el Distrito Nacional y es que no tiene espacios para donde crecer y por tanto no tiene espacios para relleno sanitario. Como nosotros estamos planteando dentro de nuestro plan de gobierno que invito a que la gente lo busque en nuestra página web que está online, el plan de gobierno municipal que depositamos ante la Junta Electoral, nosotros estamos planteando un gran acuerdo intermunicipal que hablábamos del tema de la movilidad, un acuerdo para entender la movilidad como un todo, pero en el tema de la basura hay que crear una planta de tratamiento de residuos sólidos que sirva para el gran Santo Domingo. Lo podemos hacer ¿por qué? Porque cuando tú juntas todos los presupuestos del gran Santo Domingo estamos hablando de 10 mil millones de pesos, es decir, los 11 municipios del gran Santo Domingo bajo una visión que sea liderada, impulsada y coordinada desde la alcaldía del Distrito Nacional como punto hacia donde se esparce el país y se esparce el gran Santo Domingo, creemos una planta para que todos podamos, nuestra basura en nuestros municipios poder generar recursos con eso. Hay lugares que se han identificado por ejemplo en Santo Domingo Norte porque ya el vertedero de Duquesa ya cumplió su vida útil. Tenemos que rápidamente en estos cuatro años generar una planta que pueda ser co-gestionada y co-propiedad de todos los gran Santo Domingo porque no puede ser que cuando un alcalde se ponga guapo con el alcalde del Distrito Nacional le cierre el vertedero y nosotros nos quedemos ahogados en basura. Entonces, eso implica que nosotros llevemos a cabo ese proceso. Hay muchas organizaciones, empresas internacionales que tienen mucha experiencia y que tienen mucho interés de invertir en la ciudad de Santo Domingo y a través de un fideicomiso de manejo de residuos sólidos. Nosotros con un aporte importante de todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo con un aporte privado de una gran alianza público-privada pudiéramos generar esa planta que terminaría además generando energía y generando aprovechamiento del reciclaje para generar materiales de construcción o materiales de uso alternativo que puedan servir para el desarrollo de la economía. Y eso que genera una economía circular una economía virtuosa en donde comenzamos a ver la basura como una oportunidad y no como un problema. Claro. Hay otros temas puntuales drenaje pluvial tendido eléctrico ¿Cuál es la propuesta de ustedes para estos dos temas que son vitales para la ciudad? El tema del drenaje pluvial tú sabes que la ciudad de Santo Domingo solamente el 35% de los barrios tiene drenaje pluvial y eso es un problema de que la mayoría de los alcaldes no han querido invertir en esto porque eso no se ve lo que está eso se construye para abajo lo que está debajo no se ve claro no genera titulares hay un problema presupuestario importante en función de estas grandes prioridades que el ayuntamiento no tiene capacidad con el presupuesto de resolver el problema del drenaje pluvial por sí solo ahora yo quiero volver al punto inicial de cómo nosotros podemos comenzar a resolver esto porque aquí cuando llueve la ciudad se inunda ¿por qué? porque están todos los inbornales llenos de basura porque también hay una irresponsabilidad de la ciudadanía que tampoco hay un sistema de consecuencias aquí nadie se le pone una multa por tirar basura no y las calles se llenan de agua es imposible entonces nosotros lo que sí estamos planteando en este gran acuerdo de generar una verdadera mancomunidad municipal no la mancomunidad que existe que está gestionada por el poder ejecutivo es ponernos a una sola voz a plantearle al gobierno central la necesidad de incluir en estos cuatro años las inversiones que se requieran para el drenaje pluvial ¿tú entiendes que entonces la alcaldía no tiene la capacidad de resolver este problema de manera unilateral? no, no tiene el presupuesto son cuatro mil quinientos millones de pesos la alcaldía no resuelve no tiene el presupuesto total y además es un aspecto en donde es muy difícil que la inversión extranjera pueda entrar porque no hay forma de ellos recuperar su inversión entonces esto es una obra de carácter público que requiere de la intervención del gobierno central si tuviéramos el presupuesto completo y a mí no me gusta utilizar el presupuesto como una excusa porque creo que siempre es utilizado como una excusa pero nosotros estamos replanteando gastar el presupuesto en función de esas tres prioridades la movilidad la basura y los espacios públicos entonces lo que sí nosotros podemos hacer es poner ese tema en la agenda plantear la necesidad de que esa inversión se pueda consignar tocarle la puerta al presidente de la cámara de diputados al presidente del senado para que le incluya bueno y le protestas tú solo claro para que incluya ese presupuesto pero sobre todo vincular a todo el gran santo domingo en esa lucha para que nosotros podamos obtener esa apropiación presupuestaria y que podamos generar esa obra tendido eléctrico el tendido eléctrico yo creo que eso tiene que ser una lucha una coordinación que tenemos que hacer con las sedes que primero se luchó mucho para que las sedes pudieran pagarle a los ayuntamientos lo que tienen que por el pago de la factura eléctrica porque yo creo que tenemos que también llevar el tinto eléctrico de forma subterránea eso son otras de las obras que tampoco hacen los alcaldes porque no generan titulares eso no se ve y eso es algo que nosotros tenemos que... pero otro de los candidatos plantea algo muy interesante a través de un fideicomiso para que el subsuelo del país se convierta también en una fuente de recursos económicos y de negocios claro pero eso nosotros tenemos que sentar a las sedes nosotros lo que hemos planteado esto es sentar las sedes para generar un acuerdo de cooperación donde el ayuntamiento haga un aporte y las sedes se comprometan también a iniciar este proceso de soterrar el tendido eléctrico que afea toda la fachada de la ciudad de Santo Domingo que se ha perdido totalmente la ley 176 le da a los ayuntamientos a las alcaldías una responsabilidad de apoyo a los bomberos entonces me gustaría saber cuál es la propuesta de ustedes y qué les plantean a estos servidores públicos y sociales que siempre han sido olvidados mira nosotros hemos identificado dentro del presupuesto municipal unos 300 millones de pesos de botellas por ejemplo asignaciones que no tienen consignación de quién está recibiendo ese presupuesto de dónde se va por ejemplo no puede ser que en el presupuesto del 2019 se le haya dado 12 millones de pesos a un programa como Dominicana Moda que nada tiene que ver con el ayuntamiento 12 millones de pesos y el cuerpo de los bomberos se le haya dado 10 millones de pesos y se haya tenido que crear una brigada empresarial para poder asistir a los bomberos o sea es decir no puede ser que los bomberos estén a merced del apoyo del sector privado nosotros hemos identificado dentro de esos 300 millones de pesos nosotros hemos identificado una partida de por lo menos 40 millones de pesos que pudiéramos invertir en actualizar todo lo que tiene que ver y renovar los camiones de bomberos lo que tiene que ver con la indumentaria las herramientas que ellas necesitan hay una por eso nosotros hemos dicho que si nosotros llegamos al ayuntamiento a gastar como se ha gastado no va a haber presupuesto nosotros estamos cambiando la forma de generar el presupuesto por ejemplo en el tema de los mercados para indicarte por ejemplo dónde nosotros hemos encontrado dinero en el 2018 se gastaron 42 millones de pesos en los mercados en el 2019 se asignaron 81 millones de pesos ¿en qué se asignó eso? en nómina en personas que no se saben quiénes son los que están cobrando ese dinero y esos 40 millones de pesos son 40 millones de pesos que se pueden invertir en los bomberos por ejemplo en el 2019 se gastaron 10 millones de pesos de forma discrecional por parte del alcalde del Distrito Nacional en becas y viajes las becas las tiene que dar el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación Superior esos 10 millones de pesos son apropiaciones presupuestarias que se pueden utilizar ¿para qué? para generar esas políticas públicas que se necesitan en el ayuntamiento por cierto hablas de citas experiencias con relación a la actual gestión municipal ¿qué opinión te merece y cómo calificas la gestión de David Collado? yo quiero calificarla en función de los tres ejes que nosotros hemos identificado en el tema de la movilidad hoy el tránsito es peor que cuando el alcalde llegó no se ha resuelto no se ha generado alternativas ni siquiera se han planteado un discurso público del ayuntamiento para avanzar en el proceso de colectivización de la movilidad que es la única forma de nosotros solucionar esto en materia de espacios públicos aquí no ha aumentado un solo metro de área verde aquí por ejemplo en Villaconsuelos se recuperaron miles de metros en área verde y no se puso ni siquiera un árbol es decir mucho cemento sin franjas de área verde y en materia de la basura aquí eso se ha reducido únicamente a que el camión de la basura pase de noche cosa que no ocurre es decir no se ha cambiado el modelo no se ha hecho una sola campaña para concientizar a la gente entonces yo creo que cuando tú ves esos tres grandes ejes que son los tres grandes problemas de la ciudad no hemos avanzado en ninguno de estos puntos pero el alcalde ha recibido reconocimientos como una gestión ejemplar bueno porque es un alcalde que cuenta con gran apoyo mediático de grandes sectores empresariales que le interesa que le interesó siempre utilizar la alcaldía como un trampolín para lo que él está buscando en este momento ahora que buscar en este momento o una candidatura presidencial o una candidatura presidencial pero al final de cuentas viendo las cosas en términos concretos yo lo que quiero que la ciudadanía se pregunte ¿el tránsito ha mejorado? no ¿el tema de los espacios públicos ha mejorado? no ¿el tema de la basura ha mejorado? no o sea no se ha generado no ha habido un cambio de modelo en ninguno de estos puntos ni siquiera un avance sustancial que uno pueda decir bueno ha ocurrido esto yo te pongo el tema de los espacios públicos aquí se hizo una actividad una vez en Bocow Fest por ejemplo fue un fin de semana donde se alquiló a una iniciativa privada eso el ayuntamiento cobró 200 mil pesos para eso ¿tú sabes cuánto se ganó el grupo que hizo eso para cerrar la capital 13 millones y medio de pesos es decir cerrar la capital para un grupo de personas porque no todo el mundo puede pagar 500 pesos para ir a comerse un hamburgues caro para poder generar una solución para todos nosotros el malecón se intervino se gastaron 2.1 millones de dólares bueno esa es una de las grandes obras que muestra la actual gestión de la alcaldía del distrito nacional y el malecón se hizo bajo una premisa que nosotros compartimos esta ciudad se ha organizado de espalda al mar pero el malecón no tiene un solo semáforo peatonal o sea para tú cruzar el malecón tú tienes que lidiar con la muerte una de las zonas de mayor nivel de accidentalidad entonces cómo tú intervienes en una zona para devolvérsela a la gente y tú no generas semáforos peatonales para que la gente pueda cruzar al mar entonces son cuestiones que generan titulares pero que cuando tú lo ves en términos concretos no ha habido una solución real y precisamente eso es lo que nosotros le estamos planteando a la ciudadanía que le demos punto final a esa política de parches que no solamente ha hecho esta gestión sino que son 22 años 25 años de políticas de parches de que van arreglando aquí de que van arreglando aquí y no atendemos a los problemas fundamentales de las propuestas que ha presentado la gestión actual en la alcaldía tú cuál pudieras señalar o cuál continuarías muchos de los candidatos han evaluado como positiva y que continuarían las medidas que se están implementando actualmente bueno yo cambiaría nosotros iríamos a cambiar lo que realmente se ha hecho porque por ejemplo en materia tú cambiarías todo sin lugar a dudas por ejemplo el ayuntamiento no ha cambiado ni siquiera su organigrama el ayuntamiento tiene un departamento una dirección de innovación donde tiene 15 bailarinas nombradas ¿cómo así bailarinas? para innovar en el baile tiene 15 bailarinas instructores de zumba es decir en la dirección de innovación entonces cuando ni siquiera se ha cambiado del organigrama ni siquiera se ha hecho un cambio de estructura sino que se está gastando como gastaban los otros alcaldes lo que hemos tenido una persona que había venido a administrar y gestionar el caos nosotros venimos a transformar el caos y hay que entender que todos los alcaldes que estamos aspirando los candidatos a alcaldes en el primer año vamos a tener la popularidad en el piso porque es el momento de tomar decisiones para que esta ciudad pueda ser sostenible en los próximos 20 años si no si seguimos por el mismo camino vamos a terminar cayendo por el barraño para todas estas propuestas que planteas se necesitan recursos ¿cómo lograrían ustedes obtener estos recursos y aumentar a su vez los ingresos presupuestarios que necesita la administración municipal? mira, en el tema de la movilidad hemos planteado hacer los buses de tránsito rápido y demás todo esto se va a hacer con fideicomisos de transporte como lo está haciendo el Intran el Intran lanzó una licitación para la Abraham Lincoln que se va a hacer con aportes del sector privado que se quiera meter ahí como se hace en todas partes del mundo y se le va a pagar kilómetro servido kilómetro pagado es decir y va a ser gestionado por un fideicomiso que está ni siquiera en manos del ayuntamiento para garantizar transparencia a quienes inviertan en el tema de la basura nosotros lo que estamos diciendo es precisamente convertir la basura en dinero aprovecharla aquí se generan diariamente entre 1800 a 2100 toneladas de basura diaria si aquí se aprovechara esas 2100 toneladas diarias estaríamos generando una economía circular de 3500 millones de pesos nosotros estamos apostando solamente al 20% de eso es decir estaríamos generando 350 millones de pesos más al presupuesto del ayuntamiento para poder generar estas políticas públicas y hemos dicho y hemos identificado más de 300 millones de pesos en gastos superfluos en botellas en gastos que no están identificados que van a ser reorientados precisamente para esto mira la ley 176 de municipios y del distrito nacional plantea la distribución esquemática de cómo tiene que manejarse el presupuesto tú estás de acuerdo con esta distribución que plantea la ley desde su creación o estarías en disposición de promover una modificación a esta normativa para variarla en algunos aspectos y cuáles serían yo creo que la ley del ayuntamiento debe ser modificada para darle más competencias porque todavía el gobierno central sigue teniendo como mucho control de lo que le corresponde a los ayuntamientos pero esas son cuestiones que son luchas que uno puede plantear por ejemplo hay dos luchas concretas que yo creo que tiene que plantear el alcalde del distrito nacional que es la aprobación inmediata de la ley de ordenamiento territorial y la aprobación inmediata de la ley de residuos sólidos que ni el PRM ni el PLD han aprobado que están en el congreso se reposan y ni siquiera el PRM que es el partido que gobierna la capital con 52 diputados ha planteado este tema para que sea parte de la agenda legislativa priorizada porque no le interesa este tema así mismo también modificar eso ahora en lo que nosotros si podemos hacer porque nosotros estamos planteando cosas que tienen mucho que ver con lo que puede hacer un ayuntamiento es la necesidad de hacer una readecuación de todas las ordenanzas municipales en materia de planeamiento urbano y en materia incluso de los arbitrios hay que replantearse cuáles son los arbitrios que se están cobrando porque por ejemplo aquí se cobran arbitrios que desde la época de Trujillo aquí las ordenanzas municipales de planeamiento sí pero hay otros que no se cobran en todas las alcaldías claro entonces hay que hacer una revisión de esas ordenanzas actualizarlo al momento de hoy a las necesidades de hoy para que nosotros podamos tener una normativa municipal que se acorde por ejemplo en el tema de los espacios públicos que es uno de los temas que a nosotros se nos queda hoy día la capa forestal de la ciudad de Santo Domingo tiene un menos de un 10% nosotros estamos planteando duplicar el área verde y cuál va a ser el estándar lo que establece la Organización Mundial de la Salud entre 10 a 15 metros de área verde la circuncrición 1 está más o menos balanceada por el mirador sur claro pero cuando tú ves la circuncrición 3 tiene 0.3 metros de área verde por habitante nosotros lo que hemos planteado y qué bueno que veo que otros candidatos ahora están planteando esa misma propuesta es hacer un listado de solares que pertenezcan al ayuntamiento pero otros que puedan ser adquiridos para convertirlo en plazas en parques y en centros culturales porque por lo menos cada barrio debería tener un centro cultural en donde la gente pueda tener una oferta pública municipal de cultura para sus hijos y eso es la manera de que nosotros podamos aumentar el arbolado de la ciudad de Santo Domingo de que se recuperen las franjas verdes de las aceras que el sector de la construcción se lo ha llevado que todos los elevados se conviertan en jardines verticales para que sirvan como para el dióxido de carbono que se generan en estas grandes arterias y también para el envejecimiento de la ciudad para recuperar una fachada que hemos perdido de la ciudad de Santo Domingo cementerios municipales ese es uno de los grandes problemas también ¿qué plantean ustedes? Bueno nosotros los cementerios municipales tienen mucho que ver también con la misma visión que tenemos nosotros frente a los espacios públicos y frente a los mercados Cambiar el diseño ¿no? Claro, cambiar el diseño hay que plantearse la necesidad de sacar cementerios que ya están en medio de la ciudad cerrarlos convertirlos en un lugar para que la gente pueda ir a visitar eso pero que no pueden estar estos espacios en medio de lo que tiene que ver con los centros urbanos es la misma visión que tenemos para el tema de los mercados por ejemplo no puede ser que los mercados sigan estando en el deterioro que está pongo siempre el ejemplo del mercado de los guandules que fue inaugurado por esta administración 24 millones de pesos y en el mercado de los guandules Lenin las mercaderes orinan en vacinillas porque no tienen baños ¿cómo tú gastas 24 millones de pesos en un mercado y no generas baños para los mercaderes? No, además esto tiene un problema un impacto directo en la salud y de las personas que adquieren estos productos allí en la sanidad pública ¿has planteado diferenciarte deslindar las políticas públicas que ustedes plantean de lo que se ha estado haciendo con los partidos tradicionales que son los que han gobernado la ciudad en los últimos años en el caso de que logres llegar a la alcaldía ¿tú estarías en la disposición de consultar de llamar a tus contrincantes para tratarle o plantearle una solución o pedirle consulta sobre un tema de interés para la ciudad? sin lugar a dudas por ejemplo yo que en estos días he estado en paneles junto a Hugo Veras junto a Johnny Ventura junto a Domingo Contreras hemos generado un diálogo muy armonioso a pesar de que yo creo que coincidimos en muchos puntos hay matices cada propuesta tiene sus límites pero por ejemplo yo lo llamaría sin lugar a dudas no podemos decir lo mismo de la candidata al PRM porque ya no va a ningún panel no ha ido a ningún espacio para debatir y queremos y hacemos la invitación aquí porque creemos que quien pierde es la ciudadanía cuando uno va a un debate no va a vencer al adversario sino a convencer al ciudadano de cuál es el tipo de ciudad que nosotros le estamos presentando así que yo sin lugar a dudas y hacemos incluso hicimos un compromiso ayer en el listín diario de que cualquiera de los que ganaron íbamos a beber unos vinos juntos junto con el director del listín diario para celebrar que la ciudadana lo que nosotros queremos es que la gente vea una visión de ciudad distinta que recuperemos ese derecho de la ciudad que no tenemos es una ciudad que nos maltrata es una ciudad inhóspita y que pudiera ser sin lugar a dudas mucho más que haga honor a ser la primada de América cuando te toque entregar si tú llegas a la alcaldía al salir cómo te gustaría ser recordado cuál sería tu principal legado bueno como el alcalde que le devolvió la ciudad a la gente como el alcalde que dice el que obtuvo aceras el que generó transporte colectivo el que planteó una visión distinta el que me diga mira Bartolomé me estoy ganando dinero por la basura que estoy clasificando en mi casa muy bien bueno así concluye nuestro invitado de hoy muchísimas gracias Bartolomé por explicarle a nuestra audiencia con detalles tus pensamientos tus ideas para transformar la ciudad de Santo Domingo te deseo mucho éxito y ojalá que estas medidas vayan en beneficio de todos los municipios del Distrito Nacional a ustedes las gracias por acompañarnos cada semana recuerden que continúan las entrevistas las conversaciones para presentarles las diferentes propuestas de los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional muchísimas gracias y recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima gracias a todos muchas gracias a todos